Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como sabéis, el día de ayer salió una operación tras dos años esperando Y por supuesto, que es lo que vamos a hacer hoy Vamos a abrir la caja de la nueva operación Y además, voy a comprar todo el pase de temporada Para ver que es lo que me toca y si nos sale algo bueno Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas Let's go! Y ya estamos en el juego, así que vamos a empezar con esta locura Lo primero que voy a hacer es comprar 100 estrellas Lo que quiere decir que voy a comprar todo el pase de temporada Como veis, ya tengo 10 estrellas porque yo ya he completado las misiones Bueno, he completado algunas de ellas Como sabéis, solo se pueden obtener 10 estrellas como máximo el primer día Así que son esas las que he completado Vamos a comprar el resto del pase Vamos a obtener nuestros primeros modelos Que por cierto, si no sabéis de lo que estoy hablando De la operación, he subido un vídeo antes ¿Vale? Explicando toda la operación Y además el sorteo de 50 operaciones Que la dejaré también en la descripción Así que lo dicho, vamos a ver que nos toca Nos va a tocar nuevos modelos También armas de las colecciones Y luego abriremos las cajas Así que vamos a gastarnos 40 euros Y vamos a ver chicos y chicas si nos tocan buenas cosas Vamos a ello La probamos La activamos Y bueno, vamos a ver primero Un arma bastante mala Seguimos Esta pegatina que está muy guay Un graffiti sin más Una caja De nuevo esta pegatina Otro graffiti Y nos toca Este personaje El rojo Que la verdad era El que más me gustaba De los rojos Con la gorrita Para un americano Ahí todo chulo Seguimos De las colecciones No nos está tocando Nada bueno Ojalá me tocase Uno de los AVPs Que bueno Se ha tocado el chino De la rosa También uno de mis favoritos De momento Los modelos bien Os recuerdo Que los modelos Los podéis poner en cualquier modo de juego En competitivo Si chicos y chicas Vamos a ver este tipo de modelo Me toca el AUG Me toca este personaje Morenazo Ese black Me lo tendría que poner ¿No? Ahora que puede elegir los personajes Un personaje De pie negra ¿Esta es rosa? O sea No me acuerdo Creo que no Vamos a verlo después Pero creo que se está bastante bien Nos ha tocado este modelo azul Ahora lo veremos más adelante Nos ha tocado demasiadas cosas No? ¿HT3 cosas? Bueno Muchas Bueno Y las cajas Las cajas Que se me había olvidado Que he comprado Para esta apertura Que son 50 cajas Vamos a ver Todo más detenidamente Quiero ver la mag Ah no Es azul Que lástima Bueno Yo creo que evidentemente Lo mejor es el personaje Este Fijaros Las animaciones que tiene Adiós Te juro por Dios Que creía que era un bug Y apareció de repente Desde el cielo La puta de oros Tú Esto es una brutalidad Si parece puto Superman Esto es Superman ¿No? Y bueno A partir Aparte tiene como veis Estas cosas Le podemos poner Evidentemente Mi cuchillito Pero esto es flipado ¿Eh? Hostia puta O sea Parece la película Esta de los vengadores Pues nada chicos y chicas Me lo voy a poner Evidentemente Lo voy a reemplazar De DCT Y aquí Se acaba de suscribir Alguien al canal Mientras estoy grabando Un vídeo En Let's Go Ese Porque se ha suscrito Alguien a mi canal De Twitch Que a esta hora Seguramente dentro de media hora Estaré streameando Eh Vale Pues vamos a abrir Las cajas ¿No? Vamos a darle caña Vamos a ver Si nos toca Algo interesante Por cierto Os voy a adelantar Una cosa Ya tengo la mag Mirad este clip De cabeza Me está dando Tío ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos! Estado Minimal Bueno Bueno Está bien Vamos señor Joder Algo bueno Y vamos al lío chavales Armas Evidentemente Que nos interese De las azules La única que me gusta Es el revolver Pero evidentemente Al finalizar Haré contratos Me gusta muchísimo La T Que también Por supuesto La SG Me parece una auténtica Brutalidad Y por último Sería increíble El AVP O un cuchillo Así que vamos a ello Vamos a empezar La apertura Seguramente No veáis Toda la apertura Completa Sino que habrá cortes Porque como sabéis Yo quiero que estéis Entretenidos Y que veáis Las mejores cosas Es decir Que ya he visto A algún youtuber Que otro Que ha sacado cuchillos Pero no han sido Cuchillos Demasiado especiales Yo sinceramente Quiero que me toque El esqueleto En el cuchillo ese Que tiene el círculo En el medio Y que se puede girar Para mí Sin lugar a dudas Es el mejor Sería una auténtica locura Que me tocase Y una cosa Que también quería comentaros Como sabéis ¿Cómo sabéis Las armas de colección O te tocan Literalmente De drop O puedes hacer Contratos Primera vez Que me toca el AK En este caso Fiel El AK Yo creo que Podrían haberla Mejorado bastante La pregunta es ¿Queréis que mañana Haga contratos Intentando conseguir Las mejores AWP De las colecciones Que como digo Son una auténtica Brutalidad Decídmelo por favor En los comentarios Si veo que este vídeo Es muy votado Porque por ejemplo El de antes Ha sido increíblemente Votado Más de 5000 likes Y por eso Estoy abriendo 50 cajas Si hubiera recibido Menos apoyo Hubiera abierto Menos cajas Pero lo dicho Si veo que este vídeo Supera también Los 5000 likes Mañana tendréis Los contratos Persiguiendo Las AWP Que son una auténtica Bestialidad El AWP de la caja A lo mejor lo dejaría Para un vídeo Del fin de semana Mientras se van bajando Las skins Pero yo quiero tener Las AWP de la colección Porque me han parecido Sin lugar a dudas Muy muy bonitas Vamos a ver Que os ha parecido La operación También por favor Decídmelo en los comentarios A mi me ha parecido Una auténtica Brutalidad Sobre todo Las misiones Están bien No se si habéis probado Las misiones Pero están muy bien Son misiones distintas Me ha gustado Sinceramente Que se hayan centrado Más en el gameplay Poniendo los modelos De personajes Que en mapas Que después No íbamos a jugar Han puesto dos mapas Como sabéis Uno para el modo scout Tenemos también El mapa por supuesto De Danger Zone Que es Jungle Y también tenemos El mapa de estudio Que ese mapa Me han dicho Que es un poco injugable Y que la verdad Que no está muy allá Supongo que lo tendrán Que retocar Pero lo dicho Que las misiones Sean guapas Que se hayan centrado En el gameplay En los modelos Como sabéis Han nerfeado la SG Han buffado O sea Han mejorado La fama Sin la Galil No se Me parece Que esta operación Es sin duda La mejor De la historia Todo el mundo Está contento Evidentemente Hay gente que dice Black Pero podrían haber mejorado Servidores Podrían Choques Supongo que Dentro de un tiempo Lo harán Y otra cosa Que tenía que comentar He visto Bastantes comentarios Que han dicho Que con esta operación Le han bajado El rendimiento Del Counter Strike En plan Que les iba 80 FPS O 100 FPS Y le ha bajado A la mitad Decidme en los comentarios Si os ha pasado eso A ver si alguien Pone un comentario Y todo el mundo Lo vota A ver si sois Tantas personas Los que han notado Ese cambio Yo no lo he notado Pero evidentemente Tengo un ordenador Bastante potente Por lo tanto Sería extraño Esa bajada Tan repentina De FPS Pero personas Que a lo mejor No tienen su ordenador Con estas características Me lo han dicho Y bueno Me gustaría saber Como digo Para intentar Ver si Valve Va a hacer algo Intentar subiros Una actualización Ya sabéis que yo Intento informaros Todo lo más rápido posible Y yo creo que Voy a meter Un pequeño corte Y a ver si me toca algo ¡Vamos! ¡Ojo! Nos toca La Tech Decimator Menos mal Que ya Me toca algo Y bueno Vamos a abrir Estas 10 cajas Y que si Justo iba a meter Aquí el corte Y va a decir Bueno Voy a abrir cajas Y me toca algo bueno Evidentemente Lo van a ver Y va a meter el corte En las 10 cajas Y justo Me ha tocado La Tech Decimator Que yo pienso Que es la Tech 9 O la más bonita O de las más bonitas De todo el juego Así que chicos y chicas De momento No estoy teniendo nada De suerte No lo vamos a engañar Ya llevaré Casi 1400 cajas Sin que me toque nada Pero evidentemente Yo voy a seguir intentándolo Y vais a tener Ese cuchillo Que tanto Os he prometido Dicho esto Dejadme en los comentarios Que contenido Queréis que suba Queréis que suba A partida con los nuevos modelos Evidentemente Mañana yo Voy a hacer el vídeo De persiguiendo las AWP Si es que votáis mucho Este vídeo Más cosas Ya como digo Simplemente Decirlas en los comentarios Si queréis que probéis Un nuevo mapa de Danger Zone Aunque creo que eso No os va mucho Que hable también De Bueno De la mejora De los rifles Porque como sabéis Ahora la FAMAS Y la GALIL Están bastante fuertes La FAMAS Ahora vale 2050 La GALIL 1800 Y encima La han mejorado La precisión Acaba de pasar la MAC Si no es porque Ya la tengo Encima dos veces Porque ayer me tocó Dos veces Estaría gritando Bastante fuerte Porque recuerdo Las pesadillas Que tengo De la anterior caja Cuando pasaba El AWP Y no me tocaba Nada Dos últimas cajas Como veis Ahí tengo Todo lleno De operaciones Que es el sorteo Que os he dejado En la descripción No me está tocando Nada tío Vaya lástima Pero bueno Ahora equiparemos Los agentes Lo vais a ver Y nada Ya está Mañana más Mañana mejor Espero que esta noche También abriendo cajas En streaming Tenga suerte Si queréis ver el streaming Lo tenéis como siempre En la descripción Y vamos a ver Lo que me ha tocado Como vais a ver aquí Mucha arma azul Me ha tocado la Tecna Y ya está He tenido muy mala suerte Pero bueno Como sabéis Podemos ir Al loadout Vamos a ver Los agentes De momento No me ha tocado Ninguno terrorista Tendré que comprar alguno Pero he tenido la suerte Que me toque El mejor de los CTs Así que poco más Chicos y chicas Espero que os haya gustado De corazón el vídeo Espero que hayáis disfrutado Esta noche Streaming Y muchísimas gracias A todos por el apoyo Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau